Último bloque de vida y estética, hoy se nos pasó volando el programa, pero este tema que es el que a nosotros nos encanta lo dejamos para el final, que es cuello Nefertiti. Bueno, explícale a la gente de dónde proviene este nombre sobre todo. Bueno, en realidad sería el tratamiento del cuello con toxina botulínica para generar un cuello más estilizado. En Nefertiti era una reina egipcia, entonces tenemos una foto para mostrar, tenía un cuello con la mandíbula cuadrada y un cuello muy largo y muy estilizado. Tenemos algunas personas de la vida real, tenemos para mostrar fotos, este es el perfil, Angelina Jolie tiene un típico cuello Nefertiti, pero esto lo bajamos a tierra, la bajamos a la realidad. Les voy a tener una pregunta, hay muchas personas que no aplican, me imagino, y van y te dicen, ¿quiere un cuello Nefertiti? ¿Por ahí le faltan 3 centímetros de cuello o el hueso este no se nota? ¿Cómo hacemos eso? Yo te quiero mostrar un video para que veamos, los pacientes que aplican son pacientes en general delgados y con una musculatura muy marcada. Si vos ves, la paciente está haciendo un gesto con la boca hacia abajo. ¿Eso es para tensar? Eso es para tensar, pero habitualmente en los pacientes con la hipertrofia del platisma, el platisma es ese músculo que genera esas bandas, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con eso? Le inyectamos toxina botulínica a Disport. Te iba a preguntar, ¿todos esos puntitos es donde vos vas a hacer...? Es donde yo voy a inyectar la toxina botulínica. Qué trabajo. ¿Para qué? Lleva mucho trabajo, pero es para relajar el cuello, y cuando el cuello se relaja, genera que el cuello que le generaba una distorsión del óvalo facial se mejore. Entonces, ahora te voy a mostrar las fotos de cómo queda. Bien. Entonces, es importante verlo en los perfiles y en los tres cuartos de perfiles, que es donde mejor se ve cómo el cuello mejoró. ¿Cuánto tiempo tardás aproximadamente en hacer todas esas aplicaciones? Nos lleva 15 minutos. ¡Ah! Y el paciente sigue. ¡Qué maravilla! Lo vamos a ver sobre todo en el tres cuartos de perfil. Mirá el cambio, igual se nota... Ahí tenés, mirá. Muchísimo. Mirá cómo se dedivitó el óvalo facial y el tres cuartos de perfil se ve todavía mejor. Esto solo con aplicación de toxina. ¿Solamente eso? Solo con aplicación de toxina. Es una de las cuatro formas de lifting sin cirugía. Ah, claro, es verdad que estuvimos hablando en el primer bloque. La verdad que el cambio es increíble y es verdad que una persona por ahí con 20, 30 kilos de más, no creo que este sea un tratamiento que se pueda realizar, ¿no, Leslie? Nos corren y dicen que nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, es verdad. Estamos llegando al final del programa. Disculpame, lo primero que quiero hacer... Yo sé que querés agradecer, mandar un saludo, Salud. Quiero hacer un agradecimiento especial. Yo estoy en una asociación de emprendedores que se llama Inicia y quiero agradecer a mi grupo de directores coordinados, Ariel de Chungo, a Martín de DMO, a mis compañeros que son Verónica y Ale de Aine Juguetes y a Ricardo Ferman de Jardines. Somos todos emprendedores con diferentes... Ah, y me faltaba a Jorge Cángaro, que es un chico muy inteligente que hace etiquetadoras y máquinas súper sofisticadas. Así que gracias, Inicia. Qué bueno tener todavía gente que se anima a emprender y que se anima a seguir un sueño adelante, a pesar de que hay veces que las condiciones no son las mejores. Así que felicitaciones y un beso muy grande para todos ellos. Y a todos ustedes los invitamos a comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 156-757-7098. También se pueden comunicar con la clínica al 4326-0426. Un mail también nos pueden mandar, ¿no? Sí, por supuesto. Info arroba vida y estética punto com o nuestra página www.vida y estética punto com y en Facebook, por supuesto, nos buscan y nos encuentran. Y llegó la hora de los agradecimientos. Muchísimas gracias a Tito de Matices. Sí, siempre con una pincha espectacular. Gracias, muy igual. Y yo le mando un beso enorme a Francisco Ayala, que debe tener ganas de que me case, porque hoy estoy toda de blanco. Así que en cualquier momento... No, no, eso no. Un beso enorme y también a Oscar Colomo por lo que hacen con nuestras cabelleras. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos hecho compañía, Leslie. Y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Gracias. Nosotros la semana que viene aquí mismo por la pantalla de Metro. Chau, chau.